Cucarachas enojadas En 1816 el poeta inglés Lord Byron pasaba unos días en las orillas del lago Le Mans en Suiza junto a un amigo el médico John William Polidori mientras se hallaban en medio de una fiesta con el reconocido poeta romántico Percy Shelley y su última mujer Mary se desató una tormenta alpina que los obligó a permanecer en el interior de la casa contando historias de miedo para entretenerse hasta que en un determinado momento algunos de los presentes se retaron a escribir la mejor historia de terror y misterio de todos los tiempos como resultado Mary Shelley comenzó a escribir su famosa novela Frankenstein un mito mefistofélico de nuestro tiempo Byron escribió el poema épico de G. Aure en el cual ya está presente la combinación del horror y de la lujuria que el vampiro siente y el concepto de los no muertos que pueden pasar su maldición a los vivos pero Byron no llegó a completar la obra sin embargo su amigo Polidori lo incluyó en su obra titulada El vampiro un cuento novela publicado en 1819 y cuyo protagonista está inspirado en el propio Byron ninguno de ellos, de estos amigos, supongo yo que imaginaban que ese vampiro iba a generar una fiesta como la que estamos escuchando esta es la banda de sonido de la película del crepúsculo del amanecer Cucarallas enojadas de Tito y Tarántula es una, prácticamente iría una orgía de vampiros eso está notable esa película, la verdad George Clooney está impecable una de las mejores películas que dijera Robert Rodríguez y con el guión de el propio Quentin Tarantino que trabaja ahí, ese hermano psicópata del prófugo George Clooney y bueno ahí tienen una historia con Juliette Lewis o con Harvey Keitel en fin, es una película, la verdad que uno la ve y por lo menos a mí me encanta en principio estamos aquí en la máquina de pensar obviamente estamos en Radio Uruguay 1050M en controles de emisión de esta máquina media desaforada está Gonzalo Gervás y en la puesta a punto tenemos al flaco Germán ahí haciendo la producción y llamando ya y poniéndonos en contacto telefónico con un crítico cinematográfico, con Cristian Font ¿Cómo andas Cristian? ¿Cómo va Pablo? Un gusto saludarlo saludar también a Germán en la producción y saludar después de muchísimo tiempo a Gonzalo Gervás a quien tú supe tener de operador en mi paso por la 1050M cuando todavía era CX26, sodre exacto, usted pasó por esta casa y se lo recuerda por lo menos a Gonzalo Gervás dice que lo recuerda con mucho cariño bueno, después igual usted me escribe absolutamente los gestos que está haciendo detrás del vidrio y yo corroboro exactamente bueno, un gustazo Pablo para charlar un poco del tema bueno, del que ya venías tocando sí, sí, esta semana le dedicamos a los vampiros la idea era hablar de libros, de películas de vampiros y entre otras cosas el pretexto para hablar de este tema que para mí es infinito es el auge de los vampiros en los últimos 5 años a nivel de cine y de televisión sí, en el caso de... es verdad que hay como una corriente de vampirismo pop o vampirismo adolescente bastante más estilizado y ya con, en el caso puntual de lo que es la Sagrada Crepúsculo estamos hablando ya de vampiros pasteurizados sí, sí, teleteatro prácticamente no, pero claro o sea, se dejó de explorar a ver, en el caso de la Sagrada Crepúsculo hay otros ejemplos mismo en cartel en este momento que exploran otra beta pero en el caso de Crepúsculo se dejó de explorar como la raíz del terror dicho terror como la forma de jugar desde la pantalla con los resortes emocionales y afectivos del espectador y sacudirlo y generarle esa sensación de miedo que va desde una imagen a la música mismo para historias romanticonas que incluyen el vampirismo como esa cosa de muchachos lindos cari-lindos que muerden jugulares y las connotaciones hormonales que eso tiene en las y los adolescentes pero también, por ejemplo en cartel hay una brillante película que se llama Criatura de la Noche basada en un libro en realidad llamado deja entrar al correcto let the right one in que es una película sueca que sin dejar de lado algunos temas como puede ser la amistad entre estos dos chicos que se llaman Oscar y Eli que son dos chicos considerados raros en su comunidad dos especies, ¿no? porque uno es humano y otro es vampiro exactamente el niño es humano aunque, bueno cualquiera diría que tiene por lo menos algunas actitudes y hábitos sospechosos como recortar y coleccionar fotos de asesinatos y Eli es una vampira ya no digamos vampireza que parece que le pusiera onda una vampira de derecha y derecha que necesita beber sangre para saciarse que no sabemos su edad tampoco ni bueno si lleva viviendo siglos a décadas o qué y esa extraña amistad que desarrollan yo creo que la película es brillante no sé si tuviste chance de verla Pablo pero te recomiendo porque no creo que esté mucho tiempo más en... Sí, sí Cristian a mí me interesa hablar de la película yo no la vi pero te digo la semana pasada entrevisté a Pablo Stoll y él la recomendó como una de las mejores películas y después estuvo por aquí Amilcar Noquetti que va a estar el lunes también y me pidió para hablar específicamente de esa película los dos digamos desde dos puntos de vista distinto consideran que es una muy buena película Sí, sí, sí bueno coincido tanto con Pablo como con con el querido colega Amilcar procurar estar atento el lunes entonces a la presencia de Amilcar que yo la vi la vi entre otros con él en la función de prensa y coincidíamos también y acá también da pie para da pie para hablar un poco de los primeros experimentos del cine en relación al vampirismo porque coincidíamos que retomaba mucho de una escuela artística que proviene más de una mirada europea que incluso ya nos remontamos a los albores del cine ni siquiera sonoros ya estamos hablando de que el primer ejemplo claro sobre películas de vampiros bueno toma como referencia el expresionismo el pedido expresionista alemán una de las tantas ocasiones en las que el cine que era incipiente se dio la mano con movimientos estéticos y artísticos de la época y bueno estamos hablando de No Ferrato estamos hablando concretamente es una película que aparentemente no quiso filmarla en base al libro de Drácula y la mujer la heredera de Bram Stoker no se lo quiso vender entonces el hombre bueno lo levantó íntegramente pero le cambió en vez de Drácula puso No Ferrato y no solo y no solo eso Pablo sino que la película tiene esa particularidad de haber sido interpretada por un sujeto extrañísimo del cual por lo menos se sospechaba que era un posible vampiro en la vida real que era el alemán Mats Schreinck que incluso Willem Dafoe lo 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 reencarna en una película de los 90 cuyo título en este momento me encantaría recordar si yo me acuerdo se llama El beso del vampiro exactamente The kiss of vampire y es retoma la filmación de No Ferrato en este caso interpretado por Willem Dafoe que plantea la fábula de que No Ferrato fue filmada con un vampiro auténtico y en vez de pagarla le decían bueno te vamos a dar después una muchacha pero tenés que filmar ahora después y le tienen a cuenta al pobre pero esa esa suerte de ley se alimentó durante muchísimo tiempo no sabía yo sí sí a punto tal que creo que Mats Schreck falleció supongamos unos 20 años después de revisar la película y se desconocía en qué condiciones vivían qué situación no sabía alguna participación en cine más pero digo todo todo este bueno en aquella época imagínate no existía la masividad y la inmediate de los medios de la obra Cristian perdón no sabía que tenía una base real esa película porque en realidad a mí no me gustó no me pareció tanto la película me pareció un poco inflada pero no sabía porque con lo que estás contando de la identificación del actor con Nosferatu me hace acordar un poco también la identificación de Bela Lugosi con Drácula al extremo de que dormía con la misma capa y pidió ser enterrado con la capa de Drácula bueno y ahí nos remontamos al otro ejemplo paradigmático esta vez y ya con con el nombre este digamos propiamente dicho que ya ocurrió en el Hollywood de post depresión ya con el cine sonoro lo que le pasó a Bela Lugosi es paradigmático del actor que no se puede ver del personaje le ocurre también a Karloff con Frankenstein ese mismo año 1931 a punto tal de que Boris Karloff no solo para la anécdota no más sin debiarnos mucho del vampirismo Boris Karloff no solo interpretó a Frankenstein en las continuaciones de su historia como fue la novia de Frankenstein por ejemplo sino que en una comedia satírica como Abbot y Costello contra Frankenstein Frankenstein lo hace el mismo Boris Karloff no quería no quería dejar el personaje ni siquiera la película que lo tomaron para joda y bueno en el caso de Bela Lugosi fue tal cual él actúa en la versión de 1931 de Todd Browning después eran los fanáticos de las diferentes versiones que dirán era mejor Bela Lugosi era mejor Christopher Lee hay una versión que me acordé porque la vi y a mí me impresionó mucho y no se generalmente no se habla de ella que es del sonoro del mundo que es Vampir de Karl Dreyer bueno si claro Vampir es yo no se si la referencia explícita es la novela de Stoker pero Dreyer no solo en Vampir sino en otra película que se llama Ordet por aquella época estamos hablando de Karl Dreyer director danés el que hizo Juana de Arco que fue la famosa la pasión la pasión de Juana de Arco con la con la actriz argentina René Falconetti y bueno algunas de las cosas que Dreyer sugería porque ahí era donde el vampirismo también no precisaba del elemento gore por ejemplo que significaba un chorrete de sangre disparado para todos lados o sea estaba retratado de una manera mucho más fría y sugestiva bueno Dreyer en Vampir que Vampir yo creo que es del año 28 o sea debe ser debe ser todavía del periodo mudo en esa transición algunos elementos de cómo se trata el terror y el vampirismo en el cine europeo los toca esta película de la que hablábamos antes Criatura del Infierno por eso es recomendable ver la lectura europea que todavía mantiene algunos rasgos como esa frialdad o ese marco de esa Estocolmo de un suburbio de Estocolmo nevado donde cada gota de sangre al chocar con la nieve te genera una sensación de frío tremenda que el imaginario del espectador queda perturbado porque es como la escena del asesinato de la ducha de psicosis la sangre se ve muy poco pero de solo ver la losa el agua y el cuchillo uno ya siente un frío que es peor que si te mostraran 72 72 cabezas cortadas yo me acuerdo de esa película ahora me estoy enfocando acá en internet es de 1932 y la hizo después de la pasión de Juana de Arco que es de 1928 ahí está la pasión y yo me acordaba que por ejemplo tiene una imagen esa película vampir para que se hagan una idea los amigos que es simplemente una puerta que se abre lentamente con el chirrido y empieza a abrirse 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 y de las sombras de atrás surge a un paso adelante el vampiro claro pero está 5 minutos así y te morís de miedo porque no sabes que va a salir de la sombra es otra forma cero efecto especial el blanco y negro también tiene una cosa muy perturbadora para ese tipo de películas creo yo la fotografía del blanco y negro que creo que colabora más a reforzar todavía ese terror del que hablábamos también bueno Cristian te agradezco que nos hayas de alguna forma ayudado a terminar esta semana sobre los vampiros que la verdad que el tema es infinito pero bueno nos quedamos con esa recomendación tuya Criaturas de la Noche esta película sueca que están dando y que vamos a tratar de ver si, si aprovechen porque creo que queda en una sala sola de uno de los complejos cinematográficos bastante en una función tardida 22, 25 creo 22, 30 no creo que esté mucho tiempo más en una película que demoró mucho en llegar a Uruguay y créanme que o créanle a Stoll y a Milcar que estamos hablando de una de las películas del año sin ninguna duda y siempre conviene revisitar y bueno y evocar un poco a los amigos al amigo Murno con Oferatu a Bela Lugosi y Todd Browning con Drácula a la época de Christopher Lee para el sello Hammer y su versión de Drácula y también la versión de Thor Coppola que tiene sus adeptos la versión del año 93 con Gary Oldman pero bueno Pablo para mí es un gusto saludarlos a ustedes y sigan muriendo jugulares de aquí hasta que termine el programa muy bien un abrazo un abrazo dale en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar prehistoria de Dino los inéditos de Gastón Charlo Dino y los gatos en 1965 todos sus simples inallables y su primer larga duración de 1970 y un bonus increíble también por primera vez Mateo y los malditos en 1965 prehistoria de Dino tres discos en uno propuesto al último graffiti como mejor edición especial auspiciado por el FONAM considerado un rescate histórico de gran valor de gran valor por la revista Rolling Stone prehistoria de Dino prehistoria de Dino lujosa edición en las buenas disquerías del país pensando pensando por ti juventudes musicales del Uruguay y el ballet juvenil de Montevideo dirigido por María Inés Camus presentan el divertido espectáculo Don Quijote las funciones se llevarán a cabo en el auditorio Meligo y Tiño del Sodre 18 de julio 930 todos los domingos a las 11 de la mañana en julio 11 18 y 25 y en agosto los domingos primero 8 y 15 público en general 120 pesos niños hasta 12 años 80 pesos socios de juventudes musicales entrada libre auspician Ministerio de Educación y Cultura Sodre Intendencia Municipal de Montevideo apoyan Agado y Sudei organiza Juventudes Musicales del Uruguay a las 4 de la tarde 4 de la tarde 4 de la tarde 4 de la tarde los domingos a las 9 a las 9 El Tunguele Tunguele pero no tenés por qué oír claro nos dejaste solo ustedes encárguense de todo así estaba encantado de escucharlas conduce Nelson Caula producen Marcela Urreta y Carolina Vaz y un panel de destacados columnistas El Tunguele Tunguele original y diverso Cultura Total Un tributo a la identidad Esa especie de rumiación cultural que es el pelufo que tenemos los uruguayos y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura que es la cultura que es la cultura uruguaya que es el Uruguay que es si no que es de las fronteras A las 4 de la tarde 4 de la tarde 4 de la tarde 4 de la tarde y los domingos a las 9 El Tunguele 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 Nena Somos Radio Uruguay 1050 AM Montevideo Uruguay con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia Atención charlas entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar las encontrás en el blog de la máquina de pensar ingresá a piensamáquina punto blogspot punto com y bienvenido al corazón de las palabras de la tierra Foolish heart Foolish heart Foolish heart You made me weep Made me weep Foolish heart Foolish heart I'm yours to keep Yours to keep You're the one The one ¡Suscríbete al canal! 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 Y sabe explicarlo y valorarlo, encuadrándolo en una red de referencias culturales que no podría ser más rica y compleja. Soy feliz de que mi libro haya encontrado en ti esa adhesión total y te lo agradezco. Es la idea de un escritor que, repito, encuentra en un crítico una especie de alter ego o de un lector ideal, ¿no? Claro. Yo creo que es muy útil leer esas cartas, sobre todo porque existió en algún momento el prejuicio de que como Ángel estaba muy interesado en las relaciones entre literatura y sociedad, se lo tildaba de sociologizante. Y en realidad, Ángel, además de interesarse muchísimo y trabajar de una manera fantástica en los contextos de la literatura, fue un muy perpicaz lector, un brillante lector. Y todas esas cartas que aparecen en la exposición prueban eso de manos de los propios escritores, que me parece que vale la pena verlo porque en las famosas polémicas con Rodríguez Monegal se solía tildar a Ángel de estar interesado mucho más en los contextos sociales que en los textos mismos, ¿no? Y alcanza con haber leído sus ensayos literarios para darse cuenta de que no tenía esa limitación. Era un gran apasionado de la literatura, ¿no? Todo le interesaba muchísimo. Rosario, también hay un pequeño video con una entrevista de Ángel Rama y también él ahí dice un par de, claro, un par de frases que están notables. Por ejemplo, en un momento dice que el Parnaso, yo no soy de la idea del que, digo, lo estoy diciendo a memoria, yo no soy de la idea de que el Parnaso es un número, este, un número X de asientos en el Parnaso y entonces si están todos ocupados no puede entrar nadie o para que entre alguien tiene que sacar a otro, ¿no? Dice otra cosa en ese, cosa tan cortito, dice una cosa lindísima también. Dice que le parece que la crítica universitaria, la académica, es de una gran utilidad, pero que él piensa que la verdadera crítica vive como los escritores en la calle. Sí, 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 sí. Y si uno revisa la trayectoria de Rama, te das cuenta que efectivamente él estuvo en la primera trinchera de la crítica literaria, ¿no? Atento a lo nuevo, atento a cómo lo nuevo modifica el mapa de la literatura y sobre todo su gran preocupación de servir de puente entre los textos y el público. La formación de un público lector fue una de las obsesiones de Rama, por eso fue el editor que fue, ¿verdad? Y todo eso me parece que la exposición lo refleja, o por lo menos intentamos que lo reflejara. No, no, aparte también está, uno puede ver, repito, la reacción de los escritores fascinados de encontrar a alguien que, por ejemplo, Vargas Llosa también, ¿no? Le dice que, con el cual tuvo polémicas, le dice que está fascinado de la lectura que hizo sobre la guerra del fin del mundo, por ejemplo. Claro, y eso, ahí ya habían pasado varios años, Vargas Llosa se había alejado bastante de sus posiciones originales, y se veían mucho menos, habían sido muy amigos, pero cuando sale la guerra del fin del mundo, le vuelve a escribir agradeciéndole, le dice que es una perspicacia enorme su lectura. Cuando murió Ángel Vargas Llosa escribió un artículo lindísimo que está en el catálogo de la exposición, que también dice que eran un placer los congresos literarios solamente para escuchar a Rama y a Emilio Rodríguez Monegal pelearse con argumentos brillantes. No, y dice también, es un artículo de Mario Vargas Llosa, muy elogioso de Ángel Rama, que le sirve a Vargas Llosa para analizar la crítica literaria en el continente, en Latinoamérica. Dice que hay una decadencia, y también para decir que, reivindicar, en el caso de Ángel Rama, la crítica, no la de los libros, que se supone que es la más de alto nivel, teórico, sino la periodística, la actual, que Ángel Rama se dedicaba a lo actual, y siempre con nivel, por más que se escribía para un público masivo. Claro, sí, él tomó la trinchera de marcha, la página literaria de marcha que tuvo durante 10 años, como una responsabilidad de hacer conocer aquí y en el resto del continente lo que se estaba haciendo en cada país, ¿no? Y estableció vasos comunicantes entre los escritores, permitiéndoles salir de las fronteras de sus países, porque en ese momento acá no llegaba nada que no viniera a través de alguna editorial mexicana o argentina, y había literaturas enteras que no se conocían, ¿no? Él publica en Arca a García Márquez antes que nadie supiera quién era García Márquez. Sí, dice que es el único libro que editó García Márquez fuera de Colombia, que es La Ojarasca. Claro, La Ojarasca, sí, sí. Hizo lo mismo con Arguedas, ¿no? Y eso lo había conseguido a pulmón, porque no era tan fácil establecer esos vínculos, saber estar al día con lo que se estaba escribiendo en cada país. Y eso lo hacía con el entusiasmo del que estaba convencido de que América Latina estaba viviendo un momento muy importante de su historia, y que conocernos a nosotros mismos era fundamental para poder asumir el destino del continente, ¿no? Que él en aquel momento tan optimista pensaba que era un destino luminoso y cercano. Ahora, ¿cuál sería tu explicación, Rosario, para que en la década de 60 pudiera ser esto, Ángel Rama, con toda la tecnología tan diferente, los medios de comunicación tan distintos de los que tenemos actualmente, cómo poder tener una visión continental, o por lo menos una panorámica de lo que estaba pasando en la literatura de otros países, y ahora, 40 años después, no ocurre eso y no hay ninguna visión, digamos, de ese tipo. Es realmente... Con todos los medios que hay, ¿no? Es realmente llamativo. Trabajando en el archivo de Ángel, yo me quedé realmente asombrada de ver el enorme esfuerzo intelectual que había puesto, la cantidad enorme de cartas que escribió, de viajes que hizo para conocer, para saber, para estudiar, es notable. Y cómo aprovechó el exilio para conocer más, ¿no? Tanto que afinó sus teorías en el exilio. Ahora, las cosas son muy distintas. Eso que decís es realmente exacto. Tenemos más información que nunca y sabemos menos que nunca. Mucho menos que ellos, ¿no? Tal vez porque hay un bombardeo de información que no permite discriminar y jerarquizar correctamente. Ajá, es que sea demasiada cantidad. Claro. Por un lado eso. Por otro lado, que los libros que nos llegan de los latinoamericanos, llegan exclusivamente a través de España. O sea, que estamos leyendo lo que los españoles eligen para que nosotros leamos. Y una de las virtudes de Rama fue tratar de tener una visión de primera mano. Claro, claro. Ojalá pudiéramos hacer eso, ¿no? Yo le hice esta misma pregunta, te digo, a Graciela Mántaras en su momento. Y esa es la respuesta que me dio, te digo, porque es complementaria, ¿verdad? Es que Ángel Rama aprovechó el faro que era marcha, que hacía que de otros países los escritores enviaran sus libros para que buscara el prestigio de que los reseñara marcha. Sí, creo que también es... Eso puede ser. Viste que ahí en la exposición hay una carta de José Emilio Pacheco que dice... Ah, sí, sí, se puede escribir, sí. Sí, dicen nosotros... La visión actual que tenemos de la literatura latinoamericana se la debemos a Marcha y Ángel Rama. Hasta en México se leía a Marcha, ¿no? Cortázar lo leía en París, porque a la UNESCO llegaba. Entonces, Marcha jugó un papel realmente fundamental en la difusión y en la articulación, el armado de una red, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, estamos hablando de alguien con una energía brutal, pero que estaba en el momento y en el faro, digamos, adecuado, ¿no? Claro. Rosario, si te parece, después de la pausa continuamos hablando de esta exposición que se está desarrollando ahí en el Centro Cultural de España y que tiene como protagonista a Ángel Rama. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Ajá, ¿y cómo es? A ver. Pero, ¿no hay otros costos? Ajá, ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transformó. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República FAP. Más rentabilidad. República FAP. Gana un país. Julio en la Sala Citarrosa. Miércoles catorce a las veinte y treinta, son de afuera. Participan Tabaré Arapí, El Eber, Pindingo Pereira y Jorge de Gloria. Jueves quince, veintiuna horas, hablan por la espalda. Presentación oficial de Macumba. Viernes dieciséis a las veintiuna, Cabernet, presenta su último CD, Cabernet Vivo. Artista invitado, afines y afines. Les invitamos a ingresar a nuestra página web para escuchar nuestras radios en internet y comenzar a crear juntos sus contenidos. www.radiouruguay.com.uy www.radiouruguay.com.uy Todos los lunes, a partir de las veintiuna horas, Radio Uruguay abre un espacio para mirar la realidad desde otra perspectiva. Bancada Femenina El aporte y la visión de las mujeres que ocupan cargos de representación a nivel nacional y departamental en el debate de los temas que marcan el presente y el futuro de nuestro país. Bancada Femenina Con la conducción de Magela Camelo, todos los lunes, a partir de las veintiuna horas, por Radio Uruguay, mil cincuenta AM y su repetidora en Colonia, ciento tres punto nueve FM. Bancada Femenina Con otra sensibilidad Para todo el país Somos Radio Uruguay, mil cincuenta AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora ciento tres punto nueve FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos este diálogo con Rosario Perú, ella es la curadora de la exposición Ángel Rama, explorador de la cultura. Parece una pavada para usted decir, pero una pregunta. ¿Por qué ese título? ¿Por qué explorador de la cultura? ¿Sabés qué? Es una buena pregunta porque era dificilísimo encontrar un título que englobara la actividad tan múltiple de Ángel Rama. Porque no es solo, es algo bastante más que un crítico, ¿no? Es un crítico y es mensallista y es un hombre de una curiosidad amplísima, casi un renacentista, como dijo alguna vez, de una manera muy, con mucha puntería, me parece. Entonces, tenía que hacer una fórmula corta y la idea de explorador da la idea de alguien con afán de conocimiento, ¿no? Alguien que quiere descubrir qué es lo que él hizo, tanto respecto del pasado, hurgó en el pasado para entender la literatura latinoamericana y convertirla en una literatura, ¿no? Hacer de ella un sistema. Y también exploró para encontrar lo nuevo. Era un hombre de un criterio muy abierto. Fíjate que entre las cosas que escribió ves que le interesaban cosas estéticas muy distintas, que eso es muy interesante y no es tan frecuente. Fue un crítico muy abarcador. ¿Por ejemplo? Digo, por ejemplo, fue uno de los primeros descubridores de Felipe Alberto Hernández, ¿no? Pero también valoró, contra la opinión de la mayoría del 45, hasta Juana de Barburú, ¿no? En el caso de Felipe Alberto, vale la pena pensarlo, porque en ese momento, tanto Rodríguez Monegal como algunos otros críticos de la generación consideraban que Felipe Alberto escribía mal. O sea, el primero que dicen, no lo escribe mal, tiene una mirada distinta sobre el mundo. O que tenía recursos limitados también, por ejemplo. Claro, se decían esas cosas, claro. Y a Rama le interesaba todo. Y eso es una gran condición. Era de una gran generosidad. Tanto que en la generación crítica, vas a ver que has visto tú, porque seguramente que lo leíste, como atiende a escritores de primera línea y algunos mucho menos conocidos y aún algunos con un libro solo. Y él muestra que los ha leído y pone su obra en relación con el Corpo General de la Literatura, ¿no? Por eso, no sé si es un término exacto, pero fue el que para una fórmula corta me parecía el más adecuado. Ajá. También él establece, siguiendo con un poco la amplitud de los criterios, en ese pequeño video dice, el Parnaso no tiene sillas limitadas y si yo digo que Rubén Darío es un gran poeta, no es que no pueda decir que José Martí también es otro gran poeta. Claro. Y viceversa. No hay que optar entre José Martí con una poesía mucho más directa y no Rubén Darío. Claro. Es la idea de buscar, incluso dice como que nadie, es difícil que salgan del Parnaso, sino que los nuevos mueven el cuadro, mueven todo el sistema. Es la misma idea que maneja Borges en aquel ensayo que se llama Kafka y sus precursores, ¿no? La idea de que cada texto nuevo mueve el mapa e inventa sus propios precursores. Ajá. Él manejaba la misma idea y por eso sus panoramas generales de la literatura tienen esa característica. Lo mismo pasa con la Biblioteca Ayacucho. Lo que él, esos 500 volúmenes que planifica sobre la cultura latinoamericana, tanto en historia, en ciencias sociales, en antropología, como en literatura, están pensados, haciendo un canon que elige del pasado lo que él considera que es útil porque está todavía relacionado con lo que en América Latina se sigue haciendo. Ajá. O con las reflexiones que América Latina hace en ese momento, ¿no? Plantea, por ejemplo, que de esos 500 volúmenes, cien por lo menos tienen que ser de literatura brasileña. Porque esa es otra cosa. Fue un adelantado en el sentido de interesarse por la gran literatura brasileña que acá era bastante poco conocida. También Rodríguez Monegal tenía mucho interés en la literatura brasileña. Pero acá es que en realidad se había traducido poquísimo al castellano, ¿no? Y él leía en portugués y estaba muy interesado y tenía una relación además muy estrecha con Antonio Cándido, que es un crítico brasilero, ¿no? Sí, 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 que es una especie de patriarca de los críticos brasileros, ¿no? Claro, claro. En el cual, cuando estuvo Beatriz Sarlo, ella decía que para ella fue lo más lindo, una de las experiencias más lindas, estar a la misma vez con Ángel Rama y con Cándido en un congreso, en un encuentro. Sí, a ti se escribió eso incluso, ¿no? Ella era muy joven cuando fue hacia el vino de su exilio en Venezuela, ya en Estados Unidos estaba, a Campinas, a un congreso que había organizado Antonio Cándido. Sí, incluso tenían proyectos comunes, además de la Biblioteca Ayacucho, una historia general de la literatura latinoamericana que al final no llegó a hacerse. Decime, Rosario, ¿vos tuviste una relación, lo conociste, Ángel Rama? Yo fui alumna suya el último año que dio clase en Montevideo en la Facultad de Humanidades, un curso sobre Alejo Carpentier, y realmente era... Con el cual él polemizó con Rodríguez Monegal, ¿no?, sobre Alejo Carpentier. Exacto, sí, sí, y era como docente, era fascinante por un tipo que tenía un entusiasmo contagioso y una cantidad enorme de información. Armaba unos contextos de la obra que eran bárbaros. Realmente fue un docente notable. Y bueno, después lo he leído con mucho interés y tengo además una cosa un poco afectiva también con él y con su obra, ¿no? Era una persona muy seductora. En el caso tuyo, digo, yo por lo menos viendo la muestra, una y otra vez me remitía o me acordaba, digo, de los diarios de Ángel Rama, que vos fuiste la, digamos, la editora, la que cuidó esos diarios. Sí, que son muy interesantes los diarios. Súper interesantes, ¿no? Son esos, justo, esos años de exilio. Viste que la muestra trata de... hace un recorrido por su propia vida que también es un recorrido por su trayectoria intelectual. Porque de alguna manera hay como etapas, ¿no? Está la etapa de formación en el Uruguay. Aparece la cosa familiar, de hijos de inmigrantes y la formación en la escuela pública. Después aparece la guerra de España y José Bergamín, ¿no? Sí, hay que aclarar que los padres de Ángel Rama eran españoles, ¿no? Eran españoles. Y vieron muy cerca. Y después aparece, bueno, la generación del 45 y a partir del exilio las distintas etapas, ¿no? La etapa del gran editor que es en la Yacucho y después del teórico y el docente en Estados Unidos. Ya con los años finales. Hay también algo que, por ejemplo, que a mí me llamó la atención, que hay una carta de Ángel, de Carlos Real de Azúa, donde le habla a Ángel Rama y de alguna forma hablan de política. Y también hay una evolución política de Ángel Rama con respecto, por ejemplo, con respecto a la revolución cubana. En el caso de Real de Azúa, no lo dice claramente, pero llega a decir, quizá los intelectuales, quizá los escritores, tengamos que ser de abogado del diablo. Sí, dice algo así. Ángel había tenido su primer alejamiento de la relación con Casa de las Américas, que había sido muy estrecha, él había sido miembro del Consejo Editor, a partir del caso Padilla. Cuando la prisión de Berto Padilla, él deja de escribir en la revista de Casa. Y a partir de ahí mantiene, en algún momento, la ilusión de que pueda volverse atrás en un proceso que él considera nefasto. Y bueno, no... Y le pasa una anécdota que yo no conocía, por ejemplo, que es durísima, es con Reinaldo Arenas, es un escritor cubano que estuvo preso, que en un momento lo dejan irse a través del Puerto Mariel, de los marielitos aquellos, y que Ángel Rama, bueno, lo apoya para una beca alguna, es que inscribe artículos sobre él, todo esto, y después este hombre, Reinaldo Arenas, lo quema en la plaza con un artículo. No, el caso de Reinaldo Arenas es realmente un caso asombroso, porque Ángel había publicado acá, empieza el desfile, que se llamaba Con los ojos cerrados, en ese momento un libro de cuentos, lo había publicado en Arca, un libro que en Cuba no se lo querían publicar. Después escribió varias veces sobre Arenas. Cuando Arenas sale en el Mariel, sale de Cuba, Estados Unidos, Ángel escribe una nota dándole la bienvenida, y hablando de la situación que ha vivido. Sí, sí, de que iba a ser un gran escritor, que vamos a conocer un gran escritor latinoamericano. Y lo que parece asombroso es que en el momento en que el gobierno norteamericano le niega la visa de Rama, Reinaldo Arenas, que se ve que estaba muy mal en ese momento, sale a acusarlo de ser un subversivo comunista por haber estado en Casa de las Américas, y a justificar que Estados Unidos, que estaba bien, que Estados Unidos le quitara la visa y lo expulsara como ocurrió. Eso a él le dolió muchísimo, personalmente, lo de Arenas le dolió muchísimo. Hay una carta de Ciri de Monsiváis, que Monsiváis dice que Arenas debía estar loco. Y en una de las cosas que escribe cuando Robert llega a París, en una carta colectiva que hace para una cantidad de amigos, dice que lo único que lo hace sentir mal es haber sido ensuciado tan torpemente. Yo pienso que también se refiere al dolor ese de lo personal, ¿no? Una suerte de deslealtad que un escritor tan valioso como es, desde el punto de vista literario, Reinaldo Arenas, y que Rama admiraba como escritor, haya tenido una actitud tan desconcertante, por decirlo de una manera... Sí, sí, muy diplomática. Y lo impresionante también, un detalle que uno, yendo a la exposición y puede ver, es ese evento en su momento de la vida de Ángel Rama, en el cual un tipo, un crítico con ese prestigio impresionante, contratado por las universidades más importantes de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le quita la visa y le dice, bueno, los contratos no sirven de nada, se tienen que ir de este país y lo expulsan. Eso ocurrió en 82, es una cosa increíble. Es increíble, además defendido por Artur Miller, que era el presidente del Penclú, que sale a la prensa a denunciar el hecho como un disparate, y no pasa nada. Sí, sí, es realmente. Yo creo que ese episodio tuvo que ver, de hecho, en la muerte de Ángel, porque en ese momento, entre otros que salieron a defenderlo, estuvo Belisario Betancourt, que era el presidente de Colombia. Cuando en el 83, en noviembre del 83, Betancourt invita a Ángel y a Marta a Bogotá, a un congreso, él dice en el diario que no tiene ganas de ir, pero que no puede no ir, porque Betancourt se portó tan bien con él cuando el asunto de la visa. Y ahí toman el avión, y bueno, y está el accidente y la muerte. Un accidente donde también, entre otros, murió Ibargüengoystia y Manuel Escorza también, ¿no? Sí, dos buenos escritores latinoamericanos. Bueno, para terminar, te quería decir una cosa, nada más que acordándome un poco de los diarios, esto está por fuera de esta muestra, ¿hasta cuándo está la muestra? Hasta el 28 de agosto. Hasta el 28 de agosto, amigos y amigas, tienen posibilidades de ir a ver la exposición Ángel Rama. Es una muestra interesantísima. Se van a sorprender de las cartas y de las cosas que están expuestas ahí. Digo, nosotros no hemos hablado de todos los escritores, pero están, bueno, un montón de escritores, cartas de Darcy Ribeiro, bueno, no quiero agotar a todos, porque Augusto Roabastos, Beatriz Arlos, Monsiváis, en fin, hay un montón de escritores que hablan de esa relación que tenía Ángel Rama con la crítica, con esa pasión. Él decía que la literatura para él era una pasión y que en la academia en general no veía esa pasión, por eso la idea de que el crítico tenía que ser como el escritor, tenía que ser de la calle, tenía que vivir la calle, vivir la sociedad, no vivir dentro de la academia. Lo último, Rosario, que te iba a decir, y que me acordé de los diarios de Ángel Rama, es que él en un momento con el tema de Cuba, habla sobre García Márquez en los diarios, no sé si te acordás, y dice, qué increíble García Márquez tiene una forma de pensar la política, que es, lo arreglo con una comida, voy y hablo con Fidel Castro, hacemos un asado y ya está, ¿no? Sí, sí, incluso llega a criticar con cariño, pero habla de la ingenuidad política de Julio Cortázar. Claro, claro, él contrarrestando, digamos, o contraponiendo la idea de la política que tenemos los uruguayos, no se debe o ningún.